¿Cuánto dura una hora para vos? Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tío. ¿Cuánto dura una hora para vos? Banda Sander, espacio literario, recitales, entrevistas y vos como nuestro invitado. Y te pregunto a vos, a vos, a vos. ¿Cuánto dura una hora para vos? Para vos, para vos. ¿Cuánto dura una hora para vos? ¿Cuánto dura una hora para vos? Palabras que en el silencio se esconden. Una banda de falso, papelillo y colirio. Para salir de los casos, otra razón y delirio. Y en la calle la gente solo pasa miseria. Señales a los 60 y yo no cobro una mierda. ¿Será por eso que hablo y no me callo la boca? ¿Será que estoy mal comprado? Yo no soy el idiota. La diferencia entre ser o no ser condescendiente con la falsedad. La banana en pijama, tócalo arriba. Y un segundo escucho, tanto más que demasiado. Para tu rey, me queda el verso de aquel rock and roll. El que trajo el viento casi sin razón. Me queda el sueño de ser lo que soy. Y en el barrio la nostalgia del que fui. Y ya lo sé, siento el tiempo como aquel deudor. Que pase lo que pase, siempre prefiere de verme. Winnie, nene, 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 sallo, roma, va por la copa. Jessica baila la caña y administra esos signos. Siempre vale mi contra. Raja, cielo de oro y el terror en la tierra. Tanta bomba en el mar, está matando a mi raza. Y en el mismo momento en que este flor sea en casa. Entenderemos tal vez lo que al otro le pasa. Vos sabés de Roselando que hoy se te extraña. Pero el buitre igual lo sigue porque es buitre y canalla. Yo te rezo cantando porque así es mi elemento. Y así meto al miedo donde yo se alvento. Volveré siempre a verte por amor y porque así lo siento. Y en la gente y su abrazo curaré mi lamento. Mirar al cielo, salvo y el esclavo. Quejarse siempre por haber trabajado. Llorar un poco, seguir tocando, seguir viviendo. Porque así lo quiso un diablo. Mezcla de milagro y de maldición en la vida cuando llega a morder. Me queda el verso de aquel rock and roll. El que trajo el viento casi sin razón. Me queda el sueño de ser lo que soy. Y en el barrio la nostalgia del que fui. Y ya no seré. Siento el tiempo como aquel laudor. Que pase lo que pase. Siempre prefiere verme.